¿Qué es la lotería de visas y cómo puedo ganar una Green Card? Este programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos otorga 50,000 tarjetas de residencia o Green Cards a los elegidos. Se puede solicitar cada año a partir de octubre y los resultados se dan a conocer en mayo del siguiente año. Por por este programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos otorga 50,000 tarjetas de residencia o Green Cards a los elegidos. Se puede solicitar cada año a partir de octubre y los resultados se dan a conocer en mayo del siguiente año. Por. Las cartas están echadas para los extranjeros que aspiran a emigrar legalmente a Estados Unidos por el camino más fácil. La lotería de visas. Tras realizar un sorteo computarizado al azar, el Departamento de Estado estadounidense anunció que ya hizo. La selección de los ganadores del programa de visas de diversidad de inmigrantes del año fiscal 2020, mediante el cual se otorgan 50,000 tarjetas de residente permanente o Green Cards. Los participantes de V2-020 deben ir a la sección Entrante Status. Check de la página web del programa, para confirmar si su inscripción fue seleccionada. Utilizado el número de confirmación que. Se les dio cuando presentaron sus papeles. Pero en estos momentos es difícil chequear porque la ola de usuarios que. Lo han hecho ha colapsado la página oficial del gobierno con los resultados, informó el Departamento de Estado. Lee más. Estos son los peores errores al presentar papeles de inmigración. Y qué fácil es evitarlos. El volumen de solicitantes que. Intentan acceder a http.2.barra.dvlotterie.state.gov es actualmente muy alto, y algunos solicitantes tienen dificultades para intentar verificar su estatus. Es posible. Que desesperar para verificar su estatus más tarde o mañana, indicó la Toridad Diplomática en Twitter. Our servers are continuing to experience high volume and many users are having difficulty reaching the site. We encourage the V2020 entrance to check back later if they are unable to access the site. Mayo de 2019. ¿Cómo saber si gané la lotería de visas para verificar los resultados se requiere tener en mano? La siguiente información. Cuadrado negro pequeño su número o código de confirmación emitido al momento de su inscripción. Cuadrado negro pequeño su S. Apellido S. Tal. Como los anotó al momento de presentar el formulario de la lotería. Cuadrado negro pequeño su año de nacimiento en formato de. Cuatro dígitos. Cuadrado negro pequeño código de autenticación que el sistema le indica. Las autoridades del Departamento de Estado recuerdan a los solicitantes que status check es el único medio por el cual se notifica a los participantes si ganaron la lotería de visas. No se envían cartas de notificación. Si fuiste seleccionado para ganar la green card si usted o un familiar resultó ganador. Debe presentar una solicitud para la residencia permanente usando el formulario de S. 260 y comenzar a prepararse para. Su entrevista en inglés. Para ello, primero debe confirmar sus calificaciones. En líneas generales hay dos requisitos. Cuadrado negro pequeño haber nacido. En países que califican. Los países excluidos este año son. Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití. India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido y Vietnam. Cuadrado negro pequeño haberse graduado de educación secundaria o su equivalente o tener dos años de experiencia laboral en una ocupación que requiera al menos dos años de entrenamiento en el plazo de los últimos cinco años. Lee más cría de viaje y turismo para Miami 2019 después de que el Centro Consular de Kentucky, KCC, reciba y procese el formulario de S. 260 para el seleccionado y los familiares que lo acompañarán. Recibirá instrucciones sobre cómo escanear y subir los documentos de respaldo obligatorios entre estos certificados de nacimiento. Expedientes de tribunales, registros militares y certificados policíacos. La entrevista una vez que se procesen los papeles, la persona recibirá un e-mail del KCC informándole que una cita ha sido pautada en la Embajada de Estados Unidos o consulado que seleccionó en el DS-260 debe prepararse para su entrevista a fondo y con cuidado. No estar completamente preparado puede resultar en demora o negación de su solicitud de visa, advierte el Departamento de Estado, que resume en esta página las instrucciones. Lee más, los inmigrantes ante la deportación no siempre se tienen que ir de Estados Unidos. Esto es lo que pueden hacer a la entrevista hay que llevar Cuadrado Negro Pequeño Carta con la cita Cuadrado Negro Pequeño Confirmación de la página de DS-260 Cuadrado Negro Pequeño Pasaporte Cuadrado Negro Pequeño Fotografías Cuadrado Negro Pequeño Resultados del examen médico Cuadrado Negro Pequeño Documentos originales de apoyo Cuadrado Negro Pequeño Traducciones al inglés Certificadas de Los documentos Cuadrado Negro Pequeño Tarifa de la visa 330 dólares Para aquellos ganadores que residen en Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración USCIS procesará sus solicitudes de ajuste de estatus El primer paso es presentar el formulario I-485 y la Evidencia de apoyo Todos los visados por diversidad, incluyendo aquellos para miembros de la familia, deben ser emitidos a más Tardar el 30 de septiembre del 2020, dijeron las autoridades consulares De lo contrario, el seleccionado pierde el derecho a La Green Card Daniel Soerroth es un periodista especializado en temas de inmigración que no brinda asesoría jurídica o Ayuda legal individual Síguelo en Twitter Arroba a Daniel Soerroth Lee más Modificar un formulario importante para extranjeros con visas en Estados Unidos Artículos relacionados El nuevo Herald Daniel Soerroth es un galardonado autor, biógrafo y periodista con 20 años en la Plantilla del nuevo Herald, donde se ha desempeñado como reportero, columnista de noticias y actual coordinador de AccesoMiami.com Una Guía sobre todo lo que necesitas saber sobre Miami, asuntos legales e inmigración Let's blockades, ¿guay?